Nos encontramos en el estadio Nuevo Mata Piñonera, el estadio en el que esta tarde se ha celebrado el encuentro entre Sanse y Talavera de la Reina. El Talavera de la Reina, el conjunto visitante, venía con unas sensaciones, bueno, encadenaba dos victorias consecutivas, pero justo en el partido anterior, antes de la visita al Nuevo Mata Piñonera, caía derrotado. Como digo, el Talavera, sensaciones un poquito amargas y más al acabar el partido, porque no consiguen alejarse de la zona de descenso. Sí que no están todavía inmersos en ella, en ese pozo oscuro, podríamos decir, pero muy cercanos a la zona de descenso, a la segunda RF. Por el contrario, el Sanse, el equipo que esta tarde ha conseguido ganar por un tanto a cero en su casa, mira un poquito a zonas más altas de la clasificación. Está a tan solo cuatro puntos de lograr entrar en el playoff de ascenso a la segunda división. Como digo, aproximadamente en el minuto 70 era Raúl quien conseguía abrir el marcador, y bueno, abrir y cerrar en este caso, el marcador finalmente concluía por un tanto a cero para la victoria de los locales de los de Sansebastián de los Reyes, que están a tan solo cuatro puntos del playoff de ascenso.